Bien, el departamento de prensa de aquí está pasado, eso fue como a las 6 de la mañana o a las 7. Ahora se dieron cuenta, en el medio del programa. Bueno, pues le estaba hablando de las construcciones y la diferencia que hay entre una obra avalada por el BID, patrocinada por el BID, con empréstitos del BID, o del Banco Mundial, y una obra con, por ejemplo, el Pool de Banco de Punta Catalina, que a propósito se retiró después y ha provocado que esa financiación que se había ya manejado, pues le fuera retirado, por dos razones, por el impacto ecológico que tenía en los bancos europeos y por la mala fama de la empresa que la estaba construyendo, Odebrecht, que tenía impedimentos en muchas naciones de América Latina y que nunca aquí ha tenido ningún tipo de objeción. Entonces, imagínense si se examinan aquí las construcciones, pero se examina seriamente lo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas. Aquí hemos reseñado del costo de un kilómetro de carretera en Europa, en España, en Alemania, en Italia, y el costo de un kilómetro de carretera en los Estados Unidos, y el costo de un kilómetro de carretera en República Dominicana. Aquí hay una carretera que el kilómetro, eran 38 kilómetros de carretera, y el kilómetro estaba saliendo como a 5 o 6 millones de dólares, a 3, 4, 5 millones de dólares, una cosa escandalosa. O el hospital ese, de los 4 mil millones de pesos inicial, que se ha llevado 16 mil. Para esas adendas tener algún tipo de racionalidad, debería el país estar sumergido en una ola inflacionaria tipo Argentina. Que se proyecte una obra y entonces se disparen todos los costos de los materiales y todo a una proporción exorbitante, increíble. Entonces, eso va a ser un dolor de cabeza. Esa es una de las razones por la cual el gobierno en sí, encabezado por el presidente Medina, no se quieren apiar de ahí. ¿Por qué es que van a tener problemas obligatoriamente? Porque son cosas desproporcionales. Porque se le ha sacado hasta la última gota al país. Porque nos hemos sacrificado para que otros bailen la fiesta. Y qué fiesta, como nunca antes la fiesta. El gobierno baja y bajará algún día. Yo espero que baje en el 2020. ¿Y qué vamos a tener? Si viene un gobierno medianamente decente, se va a tener, y si no negocia el gobierno que surja con este gobierno para apañar cosas, usted va a ver en pantalla gigante, clarito lo va a ver, todas las irregularidades, la falta de ética, los dolos al erario por parte de esta administración. Ahí está la dura realidad, más que otras cosas. Más que el nepotismo, más que la ineficiencia, más que la carrera loca de los préstamos, que tiene que ver con eso que le estoy contando. Es muy bueno usted hacer un hospital que originalmente usted proyecta que va a costar 4 mil y sobre la marcha le mete 12 mil millones de pesos más. 12 mil millones de pesos más. El negocio del siglo. Así cualquier delincuente que esté montado en un ministerio dice, no, 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 nadie ha hecho más que este gobierno, yo quiero que siga, danilo siempre. Claro, porque como delincuente piensa siempre en sacar ventajas de las situaciones, aunque sea de situaciones que lo puedan entonces señalar como un vulgar desfalcador de los bienes del Estado. Hay otro punto político que me gustaría tratar levemente antes de pasar con llamadas telefónicas con ustedes, si tengo tiempo. Milagros Ortiz Bosch, quien fue la vicepresidenta de Hipólito Mejía en el periodo 2000-2004, se fue a Nueva York y dio unas declaraciones. Se las voy a leer para que ustedes vean. Dice que sería beneficioso para la democracia dominicana que el PRM escoja lo más pronto posible y por consenso a su candidato presidencial para las próximas elecciones. Y que Hipólito Mejía y otros precandidatos PRMistas entiendan que Luis J. Abinader tiene el apoyo mayoritario de las bases y simpatía por ese partido. Yo que no soy muy dado a hablar de Hipólito Mejía, debo decir que esa posición de Milagros Ortiz Bosch no es demócrata. Si Luis Abinader tiene, como yo creo que la tiene también, las ventajas a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, debe entrar al juego del que tiene más ganas. Participar con el señor Mejía y con Wellington Arnault y yo no sé cuántos más aspirantes a convertirse en el candidato del PRM. Esto no es un asunto de que usted dice que tiene, porque todavía con más problemas la señora Ortiz Bosch es parte integral del segmento que auspicia las aspiraciones de Hipólito Mejía. Sería una escogencia no democrática y eso le pondría dos comillas de lado y lado a la candidatura de Luis Abinader. Y lo segundo es que también entiendo la posición de Ortiz Bosch, porque ahí nadie se atreve a decir, pero yo he conversado con muchos PRMistas de la tendencia de Luis Abinader, donde dicen que creen que Hipólito Mejía es un caballo de Troya de Danilo Medina. Pero, debo ser justo, y usted no puede calificar a un candidato por el simple hecho de que usted pertenezca a otro segmento de ese partido y esté auspiciando la candidatura de otro. Porque entonces, mirándolo desde otro punto de vista, cualquier elemento que esté apoyando a Hipólito Mejía le puede decir lo mismo a Luis Abinader. Para eso existen las convenciones, las votaciones. A nadie se debe señalar así, eso es usted, yo no creo en eso. Que vayan a las urnas y resuelvan. Y el que tenga más votos, que le vaya mejor. Vamos a ver, vamos a abrir los teléfonos. Hay otros temas que trataremos en el transcurso de la semana. Usted marque ahora a través de mi número. Ahí está mi número. Ahí está mi número por el celular y el número en el estudio. En lo que llegan las llamadas, me escriben una televidente que dice, Willy, pensé que la noticia del momento es el accidente aéreo de Heriberto Medrano en Puerto Plata. Murieron varios. La Vega está de luta. Mi pésame a los familiares de los fallecidos en ese accidente. Tengo una nota de voz, la voy a pasar. Willy, buenas tardes ahora de nuevo. Es Felipe, yo. Oye, cuando Camacho dijo que Tom Meléndez era un fresco, él creyó que le estaba dando un boche a Vinicito y no se da cuenta que le está hablando de esa forma al encargado en el Senado de los Estados Unidos de las relaciones exteriores de este país. Y por otro lado, como tú hablaste de sobrevaluación, imagínate la sobrevaluación del teleférico que cuando lo inauguraron le preguntaron a Danilo, a Cuadra y a todos los otros de cuánto salió y ninguno sabía. ¿Qué te parece? Sí, eso es verdad. Eso está ahí. Si no, lo han borrado. Nadie sabía cuánto costó el teleférico. Ni el encargado de la obra que lo fue José Miguel González Cuadra. Increíble. Ah, no, 17 mil, 18 mil. Yo no sé todavía bien. Esto me escribe otra persona. Dice, Willy Paz, ¿será que el gobierno está quebrado? Que no le han pagado a esos pensionados. Yo estaba en el banco y da pena. Esos viejitos y viejitos dándole mareo. Qué pena. Ay, buenas tardes. Sí, buenas tardes, líder. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Quién nos habla? Le habla Pedro Morel. Pedro, ¿dónde estás? Estamos aquí en los Minas. Adelante, Pedro. Fíjate, mi inquietud es la siguiente. Que se pongan de acuerdo los líderes porque el partido no debe dividirse. Pero que se pongan de acuerdo en qué? Bueno, en el sentido de que hablen y lleguen a un acuerdo. Pero ya llegaron a un acuerdo. En el 15 llegaron a un acuerdo. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, esta no es una situación antojadiza. Se supone que esa gente que maneja el país son gente con niveles de conciencia y saben el significado que tienen un acuerdo, que es un compromiso. Entonces, en el PLD no hay nada más que hablar que no sea que el sector que se comprometió a no reeditar lo anticonstitucional, lo cumpla y punto. O no es así. Usted llame ahora, este es arroba meridiano cni, transmitido por los estudios de Red Nacional de Noticias, cuando el reloj marca mediodía. ¿Tenemos o no tenemos llamada? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted está en línea. ¿Quién que está ahí? Mike. Ah, ok. Maya de lo bueno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? De Santiago Rodríguez. Le habla Nino Peralta. Hola, Nino. ¿Qué tal? Adelante. Óyame por el teléfono, por favor. Adelante. Mire, Wille, ya Lionel y Danilo se pusieron de acuerdo, gracias a Dios. No me digas. Porque si lo meten en un saco, si lo meten en un saco, la diferencia entre Danilo y Lionel es el saco. Ya, eso era todo. Yo no creo que sean lo mismo. Yo no creo que sean lo mismo. Lionel hizo una constitución, o fue el promotor de una constitución, que muchos partidos de oposición hoy le agradecen aunque no la dicen. Que muchos grupos que se sienten atropellados por el poder acuden a las instancias correspondientes. Tribunal Superior Electoral, Tribunal Administrativo, Tribunal Constitucional y muchísimas otras más. Vamos con llamadas telefónicas. Buenas tardes. Sí, sí. Así mismo. Ellos lo que tienen los líderes ahora es ser responsables y cumplir con lo que hace un tiempo se comprometieron. Y no es verdad que Danilo y Lionel son lo mismo, porque el periodo de Lionel, el gobierno de él fue muy diferente. Ese que dice ahí parece como que estaba fuera de aquí o en China, cuando Lionel estuvo en el poder. Gracias. Gracias a usted. Este es arroba meridiano cni, transmitido en los estudios de Red Nacional de Noticias, Canal 27. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿quién me habla? Osvaldo González. ¿Desde dónde me hablas, Osvaldo? De La Caleta. Adelante. La Caleta, Botachica. Adelante. Bueno, este es el documento que publicó hoy Ramón Camejo. Ya hable de eso. Es un atraco, como que la mayoría que son atracadores, que no hay que cumplir el acuerdo desde el 2015. Se está haciendo el listillo para caerle bien a Danilo. Bueno, a mí sí me sorprendió como la poca calidad de formación que tiene este señor. Yo nunca le había prestado atención a lo que hablaba, pero se ve a todas las lenguas que tiene lagunas en su formación enormes. Y yo creo que eso lo hacen a propósito los políticos, buscar esa capa de gente iletrada, no racional, para llamarles dirigentes. Buenas tardes. Buenas tardes, Willy. Hola, ¿quién nos habla? Rafael Pérez de la Benito González. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, Willy. Hola, ¿quién nos habla? Dale. Rafael Pérez de la Benito González. Dale, no te oiga por televisión, chico, dale. Oye, Willy, lo que está pasando es, Willy, lo que está pasando es que Danilo sabe que no puede ir. Él lo que quiere es quedarse con el partido y que Lionel se vaya, porque él sabe que no tiene opción. Ahora bien, si cae en ese gancho, fue lo mismo que pasó cuando Borle dejó el PR de Peña Gómez. Y eso le hizo mucho daño al país. Lionel tiene que pelear por ese partido y no dejárselo a Danilo. Bien, gracias por tu llamada. Yo creo que el gran político del PLD es Lionel Fernández. Un PLD sin Lionel, ¿qué es? Bueno, mientras tengan el poder, es una caja fuerte ahí. Toma, 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 toma. Y si se mantienen en el poder, es producto de compras masivas de todos. Y es imposible comprar a todo un pueblo. Ninguno de esos elementos son capaces de dirigirse con credibilidad a la opinión pública. Porque no tienen discurso. Porque no saben hablar. Porque ni siquiera sabrían a quién se dirigen. Porque lo hacen por osmosis. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Hansel, de Bávaro. Adelante. Hansel, Willy, yo preguntándome así. Que Lionel y Abinader son los primeros candidatos. Pero si el pueblo se vuelve loco y vota por Ramsey, ¿qué le pasaría a esos funcionarios del gobierno? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Eso no es descartable. Lo que pasa es que Ramsey está marcando muy bajo. Yo pensaba que Ramsey iba a llegar por lo menos un 8 o un 9. Pero todas las encuestas lo están metiendo entre un y dos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está en línea. Buenas tardes. Bien. El asunto está en que con quién cuenta el PLD para hablarle al público. ¿Usted ha oído a Danilo Medina hablando en la televisión, en un discurso? Ante las cámaras. Puede ser en el Congreso Nacional. Ahí se le ve obligatoriamente. ¿Usted lo ha visto en los pueblos? No, se monta en una caravana y empieza así así. Eso es todo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Gerardo. Gerardo, ¿dónde estás? En los kilómetros. Adelante, Gerardo. Yo creo que esta gente cogieron lo cual de los pensionados para ellos a su submitting porque ahora esos pobres pensionados me han cobrado. Eso parte el alma. Eso es. Oiga, después que una gente ha trabajado su vida entera y que logra una pensión, usted no le puede salir a esa gente que no hay cuarto o que venga el quince. Es decir, muérase. Porque quince días sin recibir recursos, gente que por la edad automáticamente yo pienso en que deben estar bajo tratamiento médico. Es decir, muérase. No compre su medicina, no compre alimento. No. Cuando aparezca. Para otras cosas hay, pero para eso no. Y eso es por ley. Y así decimos que respetamos la ley. Este es arroba meridiano CNI. Transmitido a través de Red Nacional de Noticias, Canal 27. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada Día Somos Más. Buenas tardes. Está en línea. Buenas tardes. Adelante. Ábrele el micrófono. Sí, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla? Yo, el de la señora Trella. Adelante. Es que yo pienso que el gobierno... Adelante, Joel. ¿Qué es lo que me son los secretarios del país? Repite eso porque no se te oyó. Usted cuando llame aquí, por favor, esté pendiente al teléfono. No se puede estar oyendo por la televisión. Hay un delay. El sonido llega después. Y entonces si usted se pone a oír lo que dice, vamos a tener problemas para conversar. Buenas tardes. Se cayó esa llamada. Pueden llamarme también por mi celular o escribir a través de WhatsApp. Recuerde nuestro canal en YouTube. Dele calor. Conviértase en promotor de nuestra página en YouTube. Canal nacional de nuestro canal en YouTube. Canal nacional de informaciones CNI. Allí encuentra todos los programas que diariamente hacemos a través de red nacional de noticias. Hay una información que me llega que dice, buenas tardes. Mira por qué Ventura Cameja, en vez de ocuparse de su ministerio, que no se ocupe, ya que hay muchos cancelados y no le dan sus prestaciones laborales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos, saludos. ¿Quién nos habla? Sí, le habla José Brito, del Trump, New York. Adelante, José. Es acerca de que dice un comentario que Danilo no sale por ningún lado, pero lo que sucede es que ya Danilo está atreñado por su asesor que vino de para allá, de otro país por ahí, asesorado de que el dinero lo puede todo. Y como ellos están aforrados de dinero, blindados de dinero por todos lados, ellos saben que a billetes limpios ellos pueden conseguir lo que ellos quieran. Por eso él no se preocupa. Y le mintió al pueblo dominicano diciendo en la primera reelección que no iba. Y le mintió ahora otra vez en ETA que no iba. Y el pueblo dominicano sigue aportando a una persona que le habla mentira. Y eso es lo más bajo que puede tener una persona cuando es mentirosa. Así que el que quiera seguir con Danilo porque siga cogiendo su pela. Esa gente tiene dinero para hacer lo que a ellos le dé la gana. Él sabe que el dominicano se compra con dinero. A ellos no les preocupa que pueda pasar. Ellos saben que el dominicano con dinero. Ellos hacen lo que sea. Que Dios me lo acompaña a todos. Bien, gracias. Pero le digo desde Santo Domingo que la reelección no va a pasar. No es porque yo no quiera, para que hablemos claro, y yo no quiero, pero no va a pasar. No va a pasar. De aventurarse a esa acción, si le toca 10 años, le va a tocar a cada uno cadena perpetua. Y tal vez fuera de aquí. Porque eso va a abrirle los ojos a situaciones que todavía no se perciben en la sociedad dominicana y que tienen apañados en las naciones que sí saben qué está pasando aquí. Mañana volvemos al mediodía. Gracias.